Bueno amigos pues vamos a ver el capítulo 10 Oh wow Bueno al parecer Natsu no pierde tiempo Y está aprovechando al máximo pues De que ya no vive no Hina Ahí en su casa Wow pero que chido O sea es chido este cuate imagínense Aunque yo O sea no es que me disguste que Esté saliendo con Hina O sea no me molesta para nada pero pues Me siento mal por Por Rui Se le está quedando la comida por andar de Bueno vamos a continuar viendo el capítulo Valor que hace rey a un esclavo Muy bien parece una Así es una hora de teatro Se va a culturar la preparatoria muy bien Si apenas ayer Empecé a subir los videos de hecho ya los había hecho Desde una semana antes pero es que O sea la verdad si me quita muchísimo tiempo Puedo ponerle la miniatura Ponerle el título Porque tengo que recortar la imagen Yo sé que pues es mucho trabajo eso Pero pues quiero que se vean presentable Por lo menos la miniatura de mi video Orale Se ve bien ¿no? Ok Rui Seguramente Es que Rui está muy bonita O sea No sé De hecho también veo el de las quintillizas Y creo que van a ser este festival Como de fogata también Está muy bueno ese anime La verdad si me hubiera gustado hacer reacción Pero Es mucho trabajo O sea Puedes decir trabajo O sea Imagínense Realmente es trabajo ver anime La verdad que no Pero pues el simple hecho de que yo hago las reacciones Digamos que sí Muy bien Órale Uy Sí ya ¿Qué onda? ¿Qué le pasaría a Kiriya? Obviamente esta chica está preocupada ¿Será que Natsu se da cuenta de que Esta chica probablemente Ok Lo van a ir a visitar ¿Qué si está con su esposo o algo? ¿No es donde vive también Hina o algo? No No Ahora es porque es un lugar muy chido No sé ¿Será la esposa de Kiriya o su hermana? No sé Wow Pues sí Tiene bastante Wow Este cuate Vamos a ver No Seguramente es su O puede A lo mejor ella es su hermana O no sé O es su compañera de trabajo O sea Que está escribiendo una novela o algo Puede ser Más bien eso Puede ser que está escribiendo una novela o algo Y ella sea su manager o algo así Ok Ok pues Son muy buenos estudiantes ¿Quién se preocupa? O sea yo contentísimo que no hayan mis maestros No me sentía bien por Muy bien Si seguramente Este cuate debe ser O mangaka No sé Vamos a ver Ok sí Perfecto Es eso Guapos Eso es increíble Azumecha ¿Y por qué nadie ¿Y qué nombre utiliza? Azumecha Así es Así es Wow Qué coincidencia esto Wow Eso sería fabuloso A Natsu le gustaría mucho eso Sí Sí Bastante Así que pues bueno Obviamente que quizás Si meta en su Así es Él sí Ok bueno El Natsu sí obviamente Rui pues no está tan metido en eso Bastante Es que siempre No utiliza siempre su verdadero nombre Es para guardar ¿No? Anónimo No sé Para mantenerse alejado De la sociedad Probablemente lo usen Ellos No usen su verdadero nombre Obviamente que Natsu ya No manches Se va a caer del Bueno está Bueno Y no se sentirá culpable Bueno es que igual Él tiene la culpa ¿No? Porque anda provocando Híjole No quiero imaginarme Que Que Rui lo está escuchando Híjole Donde Rui lo está escuchando No No quiero imaginar eso Imagínense que Que se enterara ¿No? De hecho Tarde o temprano Se va a enterar Ok Porque siempre sale Y por eso ¿No? Orale No Este cuate La va a alejar Es obvio que Ah no Que linda No manches Si supieras Que está haciendo Este cuate Yo pague No 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 es necesario O sea Lo de pretexto Para Si obviamente No Así no puede Así no puede Ir a ver A su amada Unme Pues si Porque lo pudieron Haber ayudado Bueno Muy bien Para que no le de penita Es obvio que Natsu No se siente Muy cómodo Porque pues Imagínense ¿No? Pero es que Rui O sea Exactamente Este pues Si O sea Es fiel Este cuate De cierta forma ¿No? Porque pues Anda con Hina Y no la quiere engañar Obviamente Y pues Un poco Le voy a decir Oye ¿Sabes qué? Híjole Eso no era El jao O sea O sea Que la Bastante O sea Bastante Sensibles Híjole Uff No manches Le va a reclamar Le va a decir Que a dónde Se ha ido ¿Será que le va a decir? Lo va a cuestionar Le va O si es que está Mentiroso Lo va a decir Ok Eso lo vemos en el adelanto Mentiroso Algo así No No Sí Obviamente Pero ¿Será que le va a preguntar A Momo? Híjole Eso no es cierto Muy bien Híjole Y donde le pregunté Oye ¿Qué ha llegado Natsu A tu casa Momo? Pues sí ¿No? O sea Ahora sí Lo va a apoyar A este cuate Bastante malo Muy bien Eso es lo que él cree Pero es que igual O sea Rui se puede dar cuenta En cualquier momento Muy bien Ja 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 Qué mal amigo Ja ja Así son los amigos No me digan Que va a ir así Sí Sí o no Bueno Aún así Bueno Pues sí No ya la extrañaba Y todo A su Hina E igual E igual Hina Muy bien Bueno Esto No sé cuántos capítulos Voy a tener Domestic Nakano Yo Si tiene más de 12 Va a estar genial Pero si tiene 12 Qué lástima Porque solamente faltan Dos capítulos más ¿Me podrías bañar? Pues ahorita Como está malito A lo mejor Y sigue Ok Ok Oye Y no será que Me quieres bañar Es que Bueno No será Es que me quiero bañar ¿Me puedes ayudar? Vamos Vamos Es que Bueno Aquí tengo una duda Tengo una duda ¿Será que Hina Aún es Virgen O algo así? Y es por eso Que no se anima O quién sabe Digo Me refiero a tener relaciones ¿No? Porque sí Como que ha actuado De una manera No sé O a lo mejor Y no O no sé Sí Eso Eso me llama la atención O sea Se ve como que Híjole Sí O sea Que se esconda Natsu Porque Seguramente Ruiz Ha de sospechar ¿Eh? Uy Oh no manches No pensé Que iba a ser Tan Tan luego ¿Eh? Su mecha No manches Le va a dar Una cachetada O algo Ah no 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 manches Que triste Esto No Híjole No Qué tan Tan rápido O sea Es que igual O sea Era Ya no se la creyó Este vecino Se la creyó Híjole Alá No manches Sí Obviamente Que no ha llegado A su casa La va a ir a ver ¿Eh? Híjole Ok Al menos Lo cubrió tantito Sí Bueno No está tan mal Es obvio Que Natsu Lo va a ir A ver No La va a ir A ver Que diga Híjole Come Ok Ay come Bueno Ya estoy aprendiendo Japón Uy Sabía que esto Tenía que pasar Era una cachetada Está buena Ok Ahora sí Este es el adelanto Mentiroso Qué feo No manches Qué triste Y será que le va a decir Que tiene una relación Con Hina O algo Ok No por cómo O sea Ajá O sea Entonces Y sí Ajá La leyó Y todo O sea En un ratito A su mecha Y sí Lo comprobó Pues sí O sea Ya no tiene caso Que lo oculte No 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 me digan Que iba a acabar Por lo menos Sí O no Ok Se lo dijo Muy bien O sea Está bien No que hable Claro O sea Sabes que Hina O sea Sí Pero es que igual O sea Si él Bueno Ahorita Ahorita hablamos Porque hasta yo me hago bolas ¿Estás seguro? Así se llama el siguiente capítulo Bueno Aquí tenemos Que pues Al fin se descubrió No esta relación O bueno No como tal O sea Rui Rui ya se enteró No de que Al menos Ya Natsu Le dijo Que sí está enamorado De Hina Quizá no se lo quería decir Por el simple hecho O sea No es porque Va a decir A Natsu Ah no Es que también Quiero andar con Rui Pero no le quiero decir Que ando con Hina Porque así Ya no le voy a gustar O algo así No para nada Él no le quería decir Por el simple hecho De que es su hermana Y pues Es una persona adulta Y todo eso O sea Prácticamente Es su profesora O sea Y es una persona mayor Es por eso Que Natsu No se lo ha querido Obviamente No Quien le va a decir Oye Es que ando con una maestra O bueno Quizá A mis amigos Por ejemplo En el caso De Rui Que se lo dijo A Fujiyama Pues si no Está bien O sea Si se lo Pues está bien Decírselo En cierta forma Pero pues Yo no quería esto Porque no quería Tener problemas Con su familia Por decir así Y pues no quería Dejar no De que Rui Estuviera triste O algo así Ahorita Que se puso Bastante intenso Amigos Bastante bueno Domestic Nakano Yo no sé Cómo vaya a acabar No sé cuántos capítulos Vaya a tener Si va a tener 12 Pues Pues ni modos En verdad que me encanta Este anime Es uno de mis animes Favoritos Y este Y si tiene más Pues bienvenido O sea Ya saben que si les gustó Este video No olviden suscribirse A mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y nos vemos En el próximo capítulo